Hola gente creativa, bienvenidos una vez más a nuestro canal. En este tutorial, aprenderás tres métodos fáciles y rápidos para cambiar el color de tus fotos a blanco y negro en Canva. ¿Están listos? ¡Comencemos! Primer método Primero, añadimos nuestra foto al proyecto. Y la redimensionamos al tamaño de la página. Duplicaré la página varias veces para mostrar cada método. Con la imagen seleccionada, nos vamos hasta Editar. Bajamos hasta Filtros. Y hacemos clic en Classic. Y ya obtendremos nuestra foto en blanco y negro. Puedes cambiar la intensidad de saturación a tu gusto en la barra deslizable. Pasemos al segundo método. Segundo método. Seleccionamos la imagen. Nos vamos hasta Editar. Bajamos hasta Filtros. Y esta vez haremos clic en Ink. Y así obtendremos nuestra foto en blanco y negro con un efecto muy diferente al primer ejemplo. Si gustas, puedes cambiar la intensidad de la saturación en la barra deslizable. Pasemos al tercer y último método. Tercer método. Seleccionamos la imagen. Nos vamos hasta Editar. Esta vez, bajamos hasta Efectos. Y clicamos en Duotone. Y hacemos clic en Personalizar. Y de esta manera obtendremos nuestra foto en blanco y negro con un efecto similar al del segundo ejemplo. Si gustas, puedes cambiar la intensidad de saturación en las opciones de configuración del Duotone. Y estos son los tres métodos para cambiar el color de tus fotos a blanco y negro en Canva de manera rápida y sencilla. Gracias por acompañarme hasta el final del tutorial. Si te fue de utilidad, regálame un like y comparte el video. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos tutoriales rápidos y prácticos de Canva que estamos preparando para ti. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, gente creativa.